Que no te hará, por tal madre, pues tu amor es incomparable. Por eso todos vamos a dar bien, nuestro amor es la dulce madre. Nuestro amor es la dulce madre, ella es el ser que Dios ha creado. Para elegir, porque todos han dado, y en sus entrañas se ha encarnado. El dulce rey de Jesús amado. El dulce rey de Jesús amado. El dulce rey de Jesús amado. Es César, entre las mujeres, la más bella de todos los seres. El dulce rey de Jesús amado.